Hola amigos y amigas, hoy quiero plantearles tres pruebas, tres test, por decirlo así, tres cuestionarios que se pueden hacer a ustedes mismos para saber si están con la pareja adecuada o no. No son determinantes, muestran un indicio, son pruebas virtuales, no creo que haya que aplicar cuestionarios psicológicos a personas desconocidas, a no ser que sea para una investigación. Pero bueno, de todas maneras, yo suelo decirle a mis pacientes, o lo suelo confrontar, con tres preguntas que sirven para ver si uno está con la pareja adecuada o no. Y es un examen que a uno a veces les cuesta, ¿no? Les cuesta porque, o les da miedo hacerlos. Pero bueno, te voy a decir las tres preguntas. Una tarea que lleva a una pregunta. Primero, entonces, te vas a un lugar cómodo, al banco de una plaza, te sentás con un papelito, un lápiz, mirás los pajaritos, el atardecer o lo que vos quieras, te inspirás, y tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Por qué no debería quererte? Siempre nos dicen, anote por qué debería quererte. Yo esto ya lo he escrito en muchos de mis libros anteriores. Ahora quiero explicarlo de nuevo. ¿Por qué no debería quererte? Esa es una pregunta que no estamos acostumbrados a hacernos. Pero no hay que tener miedo a hacérsela. Hay gente que llega con una lista enorme de por qué no debería quererte. Uy, empiezan a anotar cosas. Hay otras que salen con el papel en blanco. No encuentro ninguna razón por la cual yo no debería quererte. Y esa es una pregunta esencial. Desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista central, duro, la línea dura de mi afecto, por qué no debería quererte. Porque eres infiel, por esto, por lo otro, por lo que sea. Pero es una pregunta. ¿El papel en blanco, el papel medio lleno o el papel lleno? Yo creo que si hay más de dos frases ahí o más de una, hay que plantearse la cosa. Te ha puesto a pensar lo siguiente. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al pasado sabiendo cómo es tu relación y cómo ha sido, ¿volverías a repetir? ¿Dirías, sabiendo todo lo que sé, volverías a repetir? Si la respuesta es no, queda claro. Si la respuesta es sí, queda claro. Y hay una tercera que me parece muy importante. Sobre todo para las personas que tenemos hijos o hijas. Yo quisiera que mi hijo o que mi hija tuviera una pareja como la que yo tengo. Un yerno o una nuera que se parezca a la pareja mía. Quisiera eso para mis hijos. Me sentiría con... Tranquilo, bien, cómodo. Son tres pruebas. Tres maneras de pensar lo que a veces tiramos bajo el tapete. O tapamos con el dedo. O tenemos miedo de ver. En algunos países latinoamericanos dicen... El miedo a destapar la olla. Y eso está muy bien dicho. A mirar qué hay adentro. Uno tiene que pensarse en relación al otro. Tiene que auto-observar la relación. Y tiene que auto-observarse uno. No quiero decir que cuando ustedes hagan esto, hagan la maleta y se vayan. Sino que... Si hay algo que no es positivo, algo que les preocupa... Enfréntenlo. Háblenlo. Sin anestesia. Sin analgésicos. Sin analgésicos. Mi amor, me puse a pensar que si tuviera la máquina del tiempo, si volvería a repetir esto. Y mi respuesta fue no. Hablemos. ¿Por qué estoy pensando así? Ayúdame a ver qué es realmente lo que me pasa. Es un buen ejercicio, de acuerdo a mi experiencia. A veces no hay que compartirlo, porque es armar un despelote inútil. Pero es algo que te obliga a mirarte. Y aunque uno sepa que la auto-observación y el auto-conocimiento es lo que nos hace humanos, aunque lo compartan otras especies, el nuestro es muy intenso, muy fuerte, muy versátil. Aunque sepamos entonces que la auto-observación y la autoconciencia nos hace humanos, a veces tenemos miedo. Tenemos miedo de encontrar algo que no nos gusta. El amor es para los valientes. El amor es para la gente que es capaz de ver lo que hay. Por eso siempre cito a Buda. Siempre cito a Buda. Coge tu propia lámpara. Mírate a ti mismo. Ve y observa. No interpretes. Mira. ¿Cómo querés resolver un problema si no sabés lo que está pasando? Bueno. Pénsalo. Si querés, haces las experimentaciones. Ojalá te sirvan. Chao.